Especialmente cuando usted tiene que hacer una serie de trámites, ahora con la tecnología, con las TICs, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, todas las cosas tienen que empezar a agilizarse, tienen que empezar a facilitarse. Una de esas está relacionada al certificado de antecedentes policiales, que ahora se lo va a entregar digitalmente. ¿Cómo es que se va a hacer eso y a partir de cuándo? Hemos invitado al viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Hemos 23 horas con un minuto. Viceministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. La verdad es que el gusto es mío poder compartir nuevamente con ustedes en Noches sin Tregua. De igual manera, aprovechar por tu intermedio para enviar un saludo a toda la población boliviana que sigue tu prestigioso programa, así también aprovechar para felicitar a los maestros y a las maestras en su día. A ver, gracias. ¿Cómo es este tema del acceder al certificado único de antecedentes policiales ya vía virtual, digitalmente? Ya no irá a ser la cola. Bien, Jorge, justamente parte de tener un país industrializado y con crecimiento económico, también un componente importante es la desburocratización, ¿no? El gobierno digital. Y justamente cumpliendo con esa premisa de nuestro hermano presidente Lucho Arce, nuestro hermano ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, es que se ha trabajado a partir de un equipo de informáticos que tiene el ministerio, en relación también con la policía y otras instancias que son parte de esto, en digitalizar y simplificar lo que son los antecedentes policiales. ¿A cuáles me refiero específicamente? A tres tipos de certificados que te emitía la policía boliviana, que te emite en realidad, perdón, la policía boliviana. El primero que es el certificado de antecedentes penales de la FELCC, el otro el de la FELGENES, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y finalmente el certificado de tránsito, ¿no? Que es justamente para que tú vayas a tramitar tu libreta, tu licencia de conducir. ¿Y qué es lo que se hace con este procedimiento, Jorge? Justamente es modernizar y simplificar ese trámite a través de una página web que tenemos, que se ha habilitado para el efecto, que es Estado Digital, www.estadodigital.milgobierno.gov.bo. Muy bien, vamos a repetir, por favor, para que la gente tome nota. www.estadodigital.milgobierno.gob.bo. .gob.bo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se ha trabajado, Jorge? En realidad, hay todavía, existe un segmento de la población que no está familiarizado con la tecnología, y el uso de las TICs, como tú mencionabas. Pero ya ha sido una mayor proporción, y más con el tema de la pandemia, clases online y todo aquello. Y es que por eso se ha pensado en estos sectores. El primero, el que quiere, puede acercarse, como normalmente se hacía, a las divisiones de la policía boliviana para extraer el certificado. Le van a dar la boleta, va a ir al banco, va a pagar, tiene que pagar la fotografía, tiene que pagar el certificado y se le va a extender como normalmente. ¿Cuáles son las otras dos modalidades más que se están adhiriendo justamente como parte de esto? Y bien, solo tal vez para retrotar un poco, este trámite, bien sabemos que en algún caso te duraba medio día o dependiendo hasta dos o tres días, ¿no? Sí, sí. Y también intervenían otros actores como los tramitadores o los que te hacen fila. Y el costo era mucho, sobrepasaba, digamos, tal vez era la misma cantidad que te costaba sacar los certificados. Claro, porque tenías que pagar incluso al que hacía la fila, ¿no? Al que hacía la fila. Claro, sí, totalmente. Bueno, de estas prácticas que se dan. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Mediante esta página, tú directamente ya entras para sacar lo que es tu certificado de antecedentes. Entonces, llenas, son seis, ocho campos los que tienes que llenar, relacionados al tema de tu número de carnet, tus nombres, tus apellidos. Tienes que consignar un número de celular, preferiblemente uno que tenga WhatsApp, y un correo electrónico. Una vez que haces esto, se te envía primero un código de verificación. Cuando tú llenas ese código de verificación, ya te lee el rostro porque es la primera medida de seguridad que se tiene. Se te mire el rostro mediante un logaritmo y directamente, al realizar la lectura, ya interopera con la base de datos del CEGIP. Y la fotografía ya la extrae. ¿Qué es la fotografía del CEGIP? Del carnet, la actualizada. Una vez que tienes eso, confirma los datos y ya te genera el otro código para que tú puedas pagar. Y aquí se abren las dos modalidades. La primera, que hay algunas personas que no utilizan la banca por internet, se le va a asignar un código. Con ese código se acerca a cualquier agencia del Banco Unión, le dice, quiero pagar mi certificado de antecedentes penales. Este es mi código y automáticamente el cajero le va a decir, ya ha pagado. ¿Quiere que se lo imprima? Sí, quiero que me lo imprima. Y el cajero ya se lo va a imprimir el certificado de antecedentes penales. Ahora, ¿qué otra modalidad se abre? Cuando tú seleccionas, puedes hacer el pago por internet mediante el QR. Realizas el pago y una vez que realiza el pago, ya automáticamente el banco le da la señal al sistema para que el sistema te envíe a tu número de WhatsApp, tu certificado de antecedentes penales o a tu correo electrónico. Y tú lo puedes descargar y imprimir. Y tú lo descargas y lo imprimes. O ya se lo tienes en tu celular y cuando vayas a realizar algún trámite y te lo pidan, tú lo muestras. Ahora, ¿qué otra medida de seguridad tiene? Entonces, justamente a partir de ese código QR que se genera en el certificado, tú vas, la persona que quiere controlar tiene que ingresar a la página, no puede hacerlo desde cualquier aplicación QR, tiene que ingresar a la página y desde la página lee el código QR, para que les haga que sí el certificado corresponde a la persona y es legal. Y se encuentra dentro del periodo, porque eso también, Jorge, justamente como parte de la simplificación de trámites, es la transparencia que está ahí, es muy importante. Antes, inicialmente los certificados tenían una duración de tres meses. Luego, ha sido excluido esto de los certificados. Muchas entidades preguntaban, ¿cuánto tiempo dura un certificado? ¿Dos, tres, cuatro, cinco meses? Este certificado tiene validez por un mes. Un mes. Un mes. Una vez que pase este mes y tú quieres hacer la lectura del certificado, ya no te lo va a permitir. Claro, porque se sobreentiende que estos certificados son para un trámite en específico, sea para la renovación de la licencia de conducir o para algún trámite que de pronto te están pidiendo tu certificado de antecedentes para un trabajo o para postular algún cargo. Para viajar al exterior. Para viajar al exterior, ¿cierto? Sí. Es un mes, por si acaso es un mes. Eso es un mes, ¿no? Y igual tiene la posibilidad de sacar los tres certificados o puedes sacar el que tú necesites, ¿no? Ya sea PELCC, PELN o TRANSIT. En esta página que usted nos mencionaba, Viceministro, ahí están las tres opciones. Una vez que tú llenas y tienes los códigos, luego el sistema te permite que tú selecciones qué certificado quieres y además también te abre un abanico de acciones respecto a cuál es el motivo. Porque antes solo te señalaban dos, ¿no? Era laboral o por una convocatoria o algo, ¿no? Y tú tienes que decir laboral, bueno, y te lo ponían eso, ¿no? Pero ahora también se te abren otras opciones que te permiten justamente que lo puedas presentar ante la instancia que sí te requiera. Bueno, es bien importante esto, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación te facilita bastante solamente a propósito de esto, de los trámites. Yo tuve la oportunidad hace dos semanas exactamente de hacer el pago para mi carnet de identidad. Lo hice vía online, pagué, me salió un código inmediatamente, me fui con ese código a las oficinas del CEGIP y en cuestión de ocho, nueve minutos ya tenía el carnet. Te facilita bastante el tema este de los pagos online y las certificaciones que se te mandan. En este caso usted también va a tener la posibilidad de hacer o un pago físico, que es ir al banco y le van a extender su certificado, o lo va a poder hacer también vía online desde la comodidad de la casa o de la oficina, sin moverse, sin tener que ir a hacer filas. Así es Jorge, esta tarde yo hice también la prueba, me tomó cinco minutos, igual hacía el pago por QR, me llegaba la confirmación y bueno, me llegó el certificado de antecedentes que pedí para tránsito en este caso, tanto a mi WhatsApp, al que consigné, como al correo electrónico también. Y además que es importante también señalar Jorge, que esto nos permite optimizar el recurso humano. Las colas que se generaban, tú has debido ver muchas, todos los días, inmensas en la calle, sobre la mariscal Santa Cruz, donde es tránsito. Donde es tránsito, sí. También demanda uso del recurso humano policial. Recurso humano que podemos tener en las calles para realizar esas medidas de seguridad ciudadana que requiere la población. Así que de alguna manera también nos permite que podamos direccionar, optimizar los recursos humanos, tanto financieros y por otro lado también brindar esa calidad de vida que requiere el ciudadano. Porque como tú mencionas, lo puede ser de la comunidad de tu hogar, te tomas cinco minutos sin necesidad de que estés yendo, correteando, yendo a hacer fila, yendo a pagar al banco, que la foto quedó nuevamente fila. Y que eso también se ve reflejado hasta en el mismo comportamiento, en la actitud, en la felicidad que uno tiene. Y es por eso que también se ha trabajado ya nuestro hermano ministro, es muy incisivo con el tema de la tecnología, el uso de las TICs. Anterior semana presentaba lo que es el estado digital, el control migratorio, justamente para que los bolivianos que lleguen no estén haciendo fila. De alguna manera nos permite que el boliviano que nuevamente esté ingresando al país, ya no tenga que hacer la fila para pasar por migración. Y por otro lado también descongestionamos para que los turistas sean atendidos de manera más rápida. Y ahora estamos con certificado de antecedentes policiales, que justamente es un reclamo que hace bastante tiempo venimos escuchando respecto a cuánto te demora los institutos de formación para entrar al colegio militar, a la academia de policías, a la FETES y Poles, es un requisito también que te piden. Y vemos cómo en ciertas temporadas la demanda crece, y bueno, de esta manera ya vamos a reducir y vamos a mejorar la calidad de vida del boliviano y de la boliviana. ¿Y ya está en funcionamiento? El día de hoy, mientras nuestro hermano presidente, Lucho Arce, con nuestro hermano ministro de gobierno, además que también el ministro de Economía, porque el Banco Unión ha sido un gran artífice, hay que mencionar, así como también el Ministerio de Economía, este trabajo conjunto entre estas instancias, ha permitido que hoy entre en funcionamiento. Ya está funcionando en estas tres modalidades, como bien te digo, la primera, en esta etapa de transición. Sabemos que hay algunas personas que todavía quieren hacer esos trámites de manera presencial, pero ya los otros que quieran hacerlo vía virtual, con pagos en red, o ya sea pagos en el banco, pues también lo van a hacer. Muy bien, qué bien por el Banco Unión, qué bien por el Ministerio de Economía, de verdad. Todo está cambiando, no te puedes quedar anclado en el pasado. Esto no solamente que te da la posibilidad de estar desde la comodidad de tu oficina o de tu casa, haciendo todos los trámites que necesitas, sin tener que ir a hacer filas. Además, contribuye y contribuye de gran medida a la transparencia, para que no tengas que hacer la fila, te cobren en la fila o tengas algún gasto adicional para que te faciliten. No, ahora no, esto es muy rápido, esto es muy fácil. Usted, si tiene cuenta en un banco cualquiera, puede hacer el pago al Banco Unión. La interoperabilidad es bien importante ahorita. Si usted tiene cuenta en el banco X, Y o Z, puede hacer el pago al Banco Unión. No hay restricción. Justamente, Jorge, es un elemento muy importante que tú mencionas, que me he olvidado comentarte, que a partir del código QR, tú puedes realizar el pago de cualquier parte del mundo, desde cualquier banco internacional. No porque hay muchos hermanos compatriotas que están fuera del país y que en algunas circunstancias también les piden este certificado. No así que directamente desde el banco en la China, Japón o Estados Unidos, tiene el QR, hace el pago y ya se le extiende el certificado, que es también importante mencionar como parte de los beneficios y bondades. Que además, si bien la pandemia nos ha traído muchos problemas, ha dejado varias amenazas, ha generado un cambio, también nos abre oportunidades como esta justamente de simplificar trámites, el gobierno electrónico que es tan importante, la big data, y bueno, como gobierno nacional, siempre anda en la cabeza de nuestro hermano presidente, estamos trabajando en ello. Muy bien, mis ministros, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Jorge, la verdad encantado nuevamente competir contigo y un saludo a toda la población.